Del club activo BMX Alberto Lorente, del club los finos Pedro Daniel Ruiz, del BMX Chalavera Alberto Ruiz y del club Genesis Barcelona, Albert Garrido Montalvo. ¡Como van esos tres! Ahí los tenemos buscando el interior, sensacional como ha entrado, buscando, buscando, buscando la estela que pueden cambiar las posiciones de un momento a otro, de un momento aguantando la presión Alberto Ruiz en la primera plaza quiere llevarse la victoria aquí en Zaragoza, vamos a ver si lo consigue ahí tenemos ese grupo de tres, ahí tenemos ese grupo de podio y la tercera posición para el torsado número 26